Agradecer a los medios de comunicación el haber hecho un acto en vuestra actividad diaria para estar aquí con nosotros. En este encuentro, especialmente en el día en que conmemoramos el patrón de los agricultores, San Isidro Labrador. Un día en el que seguro que vuestras agendas estarán llenas de actividades. Contamos hoy con la presencia de varios representantes de cooperativas y empresas socias, productoras de Sandía Buquet de Almería, Murcia y Valencia. A quienes también agradecemos que se hayan desplazado hasta Cartagena para acompañarnos en esta presentación de la campaña 2018. Como he dicho, son fechas de mucho trabajo y somos conscientes de vuestro esfuerzo. El programa de Sandía Buquet es unión con las cooperativas socias y permite una cuidadosa planificación comercial, permitiendo que numerosos agricultores españoles y sus familias den continuidad a la actividad agrícola durante todo el año. Para nosotros es un ejemplo de defensa de la agricultura española y hemos apostado en investigación, desarrollo e innovación, producción, calidad, comercialización y marketing. Todo ello forma parte del concepto buquet, que se ve claramente reflejado en este producto, la sandía sin pepitas buquet. Este esfuerzo y filosofía se ve reforzado por el apoyo y cobertura de los medios de comunicación a quienes agradecemos su labor y contribución a dar visibilidad a nuestras sandías sin pepitas buquet. Sin más, cedo la palabra a nuestro director general, Joan Mitz, que nos va a exponer los principales logros de la sandía buquet a lo largo de todos estos años. Joan. Muy bien, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento del presidente a los medios de comunicación, a los amigos productores de sandías. Y, bueno, la verdad es que yo estaba ahora pensando, diciendo, siempre en el mundo del marketing, agrario o alimentario, ha habido algo que a mí me ha sorprendido y me ha encantado. Y además lo he visto en muchas ciudades del mundo cuando llegaba y era el vino Buyolet, ¿no? Que decían Le Buyolet e Arribé. Es así mi lleno, no más. Bueno, pues yo decía que la sandía buquet e Arribé, ¿no? Bueno, es un año más, un año más. Creo que es muy importante. Creo que estamos haciendo un hito con este producto y lo estamos haciendo entre todos. Lo estamos haciendo principalmente entre los agricultores que apostaron y siguen apostando por el producto, las cooperativas que están también apoyándolo, todos los compañeros de Anecob están trabajando intensamente en este producto y, por supuesto, hemos de agradecer viendo también la respuesta de los medios que estáis aquí, de esta maravillosa ciudad de Cartagena que cada día está más bonita, ha dicho que es donde se está produciendo la concentración, es donde se está produciendo la fuerza más grande de la sandía buquet. Es verdad que Valencia, Alicante y Castellón también son importantes, muy importantes, pero esa fuerza que ha tomado en la sandía tanto Murcia como Almería, pues hay que destacarla y agradecerla. Yo voy a hablar de diez logros de la sandía buquet, porque a veces pensamos que las cosas son normales, se hacen porque sí, a veces pensamos que otros que nos están imitando, que nos están imitando bien, yo no voy a criticar aquí a nadie, pues que han inventado las cosas, pero las cosas han costado mucho de hacer durante muchos años y creo que es importante de vez en cuando recordarla porque si no, entramos en un tutor revolutum que yo creo que es mejor de vez en cuando poner las cosas en su sitio. Nosotros podríamos hablar de muchos logros de la sandía buquet, pero hay diez que para nosotros son muy importantes y queremos destacarlas. Es la primera sandía sin pepitas que abrió el mercado europeo. El año pasado celebramos en Almería, en Lorca y en Valencia el 25 aniversario de la sandía buquet. Esta es la 26 campaña, o la 26 campaña, que Anecó va a lanzar o va a trabajar con su sandía buquet. Aquí pueden ver ustedes una publicidad que entonces se hacía y que era absolutamente innovadora. Yo creo que aquí, en este momento, en Anecó se hicieron dos cosas sumamente importantes. Una es que lanzamos la primera sandía sin pepitas al mercado y otra es que empezamos a diseñar lo que en Estados Unidos ya tenía una cierta tradición, pero que en España era realmente innovador, que era el marketing agroalimentario, el marketing agrario en concreto. Y esto fue algo que hasta en aquel momento la marca tenía poca presencia en los lineales, eran marcas regionales, marcas de asentadores, y yo creo que esto fue absolutamente revolucionario. Otro aspecto es que, al cabo de 10 años, al cabo de 26 años, Anecó sigue siendo el primer operador de sandía sin pepitas y líder en ventas en los principales mercados de consumo. Y además esto, como a veces es fácil de decir, y la gente dice, bueno, lo dicen ellos, pero otros dirán, no, hemos buscado una fuente que creo que es bastante fidedigna y que todo el mundo respeta, que es el anuario de Alimarker. Y vemos como Anecó en el año 2016, que es el último año que hay datos, Anecó comercializó 110.774 toneladas, seguido del siguiente operador con 65.000 toneladas. Bueno, la diferencia es importante. Hay que ver lo que sale en el año 2017, porque no solo nos quedamos ahí. Dijimos, una sandía roja que en aquel momento fue absolutamente innovadora, la sandía reina de corazones, no solo nos quedamos ahí, no, no. Anecó ha seguido investigando, aquí tenemos gente que empezó con el programa, está por ahí Marcos Romeo, que empezó con el programa hace 28 o 29 años y sigue en el programa. Y lo importante es que, aunque nos ha ido muy bien, nunca nos hemos dado por satisfecho. Hemos seguido buscando nuevas variedades. Creo que hoy en día tenemos una sandía magnífica, que si en aquel momento teníamos la mejor, yo creo que hoy también tenemos la mejor. Y creo que además hemos mejorado de una a otra muchísimo. Y creo que ahí está el éxito de una parte de la sandía buquer y también una parte del éxito de la sandía española. Pero además, no solo estábamos satisfechos con nuestra sandía sin pepitas, que era absolutamente innovadora, sino que decidimos también hacerla amarilla y mini, porque había que adaptarla a los hogares europeos. Y también fuimos innovadores en ese momento. Negra, ahí sí que no fuimos innovadores. Pero también hasta naranja tenemos sandía, que no ponemos en el mercado, porque bueno, ya creíamos que quizás es demasiadas variedades, ¿no? Pero sí que creo que tanto en la roja como en la mini hemos sido absolutamente innovadores. ¿Qué ha comercializado Anecop a lo largo que sería el cuarto hito? Pues, ¿qué es lo que ha comercializado a través de estos 26 años? Pues más de 2.200.000 toneladas. Esto yo creo que es realmente una cifra que si, bueno, yo es que no me las imagino, ¿no? Me cuesta a veces imaginar más de ya todo lo que vendemos en un año, con que lo que hemos vendido a través de estos 26 años. Y bueno, pues yo creo que este año queremos aumentar esta cifra y estamos trabajando, como vais a ver después, a continuación, estamos trabajando muy intensamente para alcanzar esa cifra. ¿Dónde está Anecop? Pues evidentemente Anecop está en 70 países y ¿dónde va a estar nuestra sandía? Pues en más de 30 países. Es la marca de calidad más reconocida en el mercado europeo y no lo decimos nosotros, lo dicen estudios que han realizado medios de comunicación independientes. Estamos en Francia, Dinamarca, Italia, Suiza, Finlandia, Bélgica, Lituania, Malta, Holanda, Letonia, República Checa, Portugal, Noruega, Polonia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Eslovaquia, Hungría, Emiratos Árabes, estamos enviando nuestra sandía, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Bielorrusia, Austria, Croacia, Serbia, Erlovenia, España y Catara. Creo que es también una lista importante que marca el esfuerzo comercial tan grande que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un buen producto y creemos en él. Además, hay que destacar un dato también muy importante. El consumo de sandía crece. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Cada vez hacemos mejores sandías. Es un producto que hemos dado con la tecla. Es un producto que así como en otros productos y otros hemos de mejorar, aquí hemos dado con la tecla. Miren ustedes. En el año 92 la producción de sandía en España era de 650.000 toneladas. Casi toda para el consumo español y solo un 27% para la exportación. ¿Quién la consumía? La consumían grupos étnicos. Grupos de magrebís en Francia, de turcos en Alemania y el consumidor europeo no apostaba por la sandía. Lo veía como un mercado de minorías. En 2017 España ha producido un millón 115.000 toneladas. Pero ha exportado el 66,25%. 739.000 toneladas. Cuatro veces y media más. Mientras la producción no ha llegado a duplicarse. Fíjense en este dato tan importante. En cambio se ha cuadrificado la exportación. Y además en todo ese gran montante hay que destacar que las sandías suponen el 18% de las sandías totales producidas en España y el 15% de las exportadas. Luego aquí hay dos efectos que sí que me gustaría destacar. La importancia que tiene la sandía buqué para Anecó con esos grandes volúmenes de producción y de exportación. Pero la importancia que ha tenido la sandía buqué como desarrollo de un producto en los mercados internacionales. Porque tanto la sandía como la gente que luego, la sandía buqué como la gente que nos ha seguido, hemos conseguido posicionar a un producto español al más alto nivel en los mercados europeos. Haciendo que lo que era un consumo de pequeños grupos se convirtiera en un consumo masivo en toda Europa. Luego yo creo que eso ha sido algo también muy positivo que hemos hecho. Nuestras sandías y pequeñas son comercializadas por las principales cadenas de distribución en Europa. Este anuncio de una parada de autobús en Hamburgo, creo que es, es mítico porque fue el primer cartel que se hizo de sandía buqué en el año 92 o 91 asociado a una cadena de distribución. Por eso seguimos manteniendo el primer cartel que se hizo con la ERECA y que luego se expandió por todas las ciudades europeas. Realmente nos sentimos muy orgullosos de haber empezado algo que hoy en día, como vais a ver con nuestros compañeros, va a seguir teniendo continuidad 26 años después porque es algo que está muy vigente y que las cadenas, las grandes cadenas aprecian. Y luego, como he dicho antes, ya le decía a los agricultores y a las cooperativas, la cadena de sandía buqué fue también un ejemplo de innovación, de coordinación de la producción nacional. Hasta ese momento nadie trabajaba como lo había hecho la sandía buqué, con un programa que empezaba en Almería, que empezaba en Almería, que continuaba en Murcia, campo de Cartagena a Lorca y luego pasaba Alicante, Valencia, Castellón y un poquito La Mancha. Bueno, eso que empezamos así, hoy en día, saben ustedes, bueno, lo que estamos hablando, la gran potencia y en qué se ha convertido, pero yo creo que es sumamente importante destacar que fue el primer programa de producción y comercialización que se hizo programando todas las zonas de producción españolas de ese producto, integrándolas. Y además hay que destacar que nuestra sandía es 100% producida por agricultores españoles. Y luego, evidentemente, si hemos conseguido un posicionamiento líder, no ha sido solo por publicidad, ha sido porque es un producto que está disponible desde mediados de abril o principios de abril hasta prácticamente octubre. Y además no hemos, ya no tenemos esos picos que tenía de producción la sandía donde eran finales de julio y agosto y luego desaparecía. No, hay disponibilidad durante ese calendario y además hay regularidad de servicio y siempre con la calidad y la frescura y la garantía de la marca Buke. Y ya por último, destacar que hemos hecho un esfuerzo constante porque hemos dicho, hemos hecho publicidad, empezamos a hacer marketing los primeros, pero claro, esto tiene un valor. Es un valor que, una inversión que hemos realizado a lo largo de estos años y que ha supuesto un esfuerzo inversor para NECO, sus cooperativas y sus agricultores de más de 11 millones de euros en promoción y publicidad. Y ha llegado a estar traducido hasta en 10 idiomas nuestros programas de publicidad. Por lo tanto, hay que destacar que, como dice aquí, 25 años de éxito de la sandía sin semillas, yo diría que 25 años de apoyo incondicional de agricultores, de cooperativas, de NECO, un esfuerzo común y lo que es más importante para mí, creo que tenemos grandes expectativas de futuro y esto va a tener una gran continuidad en los próximos años. Por mi parte, nada más. Agradecer a todos, una vez más, que hayan estado aquí y a desear que, como decían aquí los amigos de Murcia, a ver si la situación que en este momento estamos viviendo en Almería se traslada a Murcia y a Valencia que nos hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Esperemos que así sea. A continuación, el director comercial de ANECO, Miguel Auril, hará un balance de la campaña de sandías del año pasado y dará las previsiones para la próxima campaña. Miguel, para la actual campaña. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, perdón, buenos días a todos. Vale, pues, como ha dicho Alejandro, voy a intentar, bueno, ya entrando un poco a lo más, un poco más cercano, ya una vez que Iván ha explicado, pues, digamos, los puntos más importantes y los sitios de la sandía buquer, donde, cómo pasó el año pasado, aunque, bueno, ya hemos empezado una campaña que, como todas, es distinta a las anteriores y, además, este año, de momento, está prometiendo muy interesante, pero, en fin, yo voy a explicar lo que pasó el año pasado, sin asustaros que van a ser unos pequeños trazos, y cómo hemos organizado esta y cuáles son, bueno, los objetivos principales y la estrategia que hemos preparado para esta campaña que, como he dicho, ya ha empezado. Vale, pues, la campaña pasada, como sabéis, como ya ha hecho mención Juan, fue nuestro 25 aniversario y, bueno, nuestro 25 aniversario se tradujo en nuestra campaña récord, ¿no? Entonces, eso fue una cosa importante, que seguimos creciendo y el año pasado llegamos a cifras nunca antes alcanzadas, pero, bueno, aparte de eso, la campaña, como todas, tuvo cosas buenas y otras no tanto, ¿no? Y es un poco lo que voy a intentar explicar. En principio, decir que, a nivel general, y hablando del producto, fue una campaña en la que la calidad, no sé si decir que fue excepcional, es decir mucho, pero, bueno, la calidad, si no fue excepcional, estuvo muy cerca de eso. Y eso es cierto que a eso nos ayudó el tiempo, porque, en general, la meteorología del año pasado fue favorable para la producción de sandía, pero yo creo que lo porté no quita lo valiente y hay que decir también que esto fue el resultado de un trabajo que, como ya ha apuntado Juan, es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, tanto a nivel de producción, de selección varietal, como a nivel de lo que se está haciendo, lo que se ha hecho durante todos estos años en nuestro, en nuestro, todo el proceso a nivel de calidad. Y al final, bueno, pues los resultados están así y así fueron reconocidos por los clientes. Pero es cierto que no siempre la calidad trae los resultados apetecibles, ¿no? Los que conocemos nuestro negocio sabemos que son dos cosas que, desgraciadamente, no siempre van unidas. Y el año pasado, en este sentido, pues la campaña, para los que no lo recuerden, la mayoría sí, porque somos todos, digamos, protagonistas, en cierta manera, de lo que pasó, pues fue una campaña que tuvo dos partes muy diferenciadas. Una primera parte que fue la parte de Almería, la parte de Invernadero, en el que los resultados fueron, yo creo que, francamente buenos, podemos calificar así, pero a partir del 15 o el 20 de junio, pues ahí se produjo un cambio, digamos que la tortilla dio completamente la vuelta, porque, bueno, sobre todo el verano, y esto, pues nunca que se programe un día, es importante saberlo y reconocerlo, es uno de los productos que más depende de la climatología. Y el año pasado, bueno, pues fue un verano que los países de consumo, todo lo que fue el centro y norte de Europa, sobre todo, pues fue excepcionalmente bajo en temperaturas, y sobre todo, falto de una cosa que siempre lo notamos todos los años, que son momentos en los que tú tienes siempre semanas con temperatura muy fuerte, en los que te tira del consumo de una manera muy importante, y cuando ya estás posicionado, asiste tu planteamiento, esos golpes son los que te ayudan a tirar de la mercancía hacia afuera. Bueno, pues el año pasado fue un año en el que en ningún momento, en el verano, hubo estos momentos de canícula, de calor, y bueno, pues eso, al final, tuvo su incidencia en el consumo y hubo que, hizo que esa segunda parte de la campaña no tuviera nada que ver con la primera, existe una primera parte muy buena y una segunda que a nivel de resultados, pues no fue lo que nos hubiera gustado, ¿no? En todo caso, con esas circunstancias, nosotros llegamos, como he dicho al principio, a hacer una campaña récord, hicimos esas 132.000 toneladas que están marcadas ahí, eso es en el global del programa de sandía de Anecom, del cual algo más de, o sea, en total fueron 106.000 o 108.000, fueron sin pepitas, ¿no? Que es lo que hacemos en Buquet, porque, recordad una vez más que nada, aunque hacemos los dos tipos de sandías, lo que está dentro del programa Buquet y lo que le ponemos la etiqueta y el sello Buquet, es sandías siempre sin pepitas. Esto un poco para que lo veáis ahí por tipos de variedades y cómo evolucionó, ahí tenéis en los últimos cinco años cómo ha evolucionado nuestra oferta o nuestra producción de sandía en la columna roja, que es la más grande, ¿no? Es la columna de, bueno, de lo que es, digamos, el buque insignia de nuestra sandía Buquet, que es nuestra, la sandía, la sandía rayada, de piel rayada, la que en principio era reina de corazones y ahora, bueno, pues eso ya pasó a la historia y que el año pasado se puso más de 90.000 toneladas. Entonces, bueno, luego lo que veis un poco ahí es el, hasta ahí se hicieron, aparte de las 90.000 toneladas de sandía rayada, se hizo ya en variedades de sandía sim, pero que para nosotros son más complementarias, hicimos 2.000 de amarilla, que es una línea amarilla, hicimos 6.000 de negra, como la que tenemos aquí, y luego hicimos 9.000 toneladas también, como realizamos, de sandía mini y sin semillas. Y bueno, porque yo ya también dentro del programa, pero lo que no es sin semillas es la parte de más arriba, en la que se hicieron unas 18.000 toneladas de micro semillas, bueno, la variedad más extendida es la premium, y bueno, que es la que se ve que va creciendo ahí, es el color azulito gris que va creciendo, y al mismo tiempo que va creciendo esa, va descendiendo el otro polinizador, que es la negra sin pepitas clásica, que el año pasado ya solamente, perdón, sin pepitas, con pepitas clásica, que el año pasado ya solo se puso 8.000 toneladas, y que bueno, la marcha que va, pues tiende a desaparecer. Decir, y esto es importante, que como he dicho al principio, hoy no hay aquí nadie, bueno, sí, no hay aquí nadie en la mesa, si hay entre los que estáis ahí sentados, personas del departamento de calidad, pero es importante resañar que en nuestro programa de buque hay una cosa que creemos que, bueno, en estos fuimos pioneros innovadores, no sé cómo decirlo, pero fuimos yo creo los primeros que pusimos en marcha un programa de calidad integral, un programa de calidad que va más de lo que pone aquí, porque va desde la selección varietal hasta la mesa, ¿no? Entonces, bueno, todo el programa, que sea la selección de las variedades que se cultiva, el manual de cultivo que utilizan los agricultores, el seguimiento, que es súper importante saber dónde estamos, dónde estamos respecto a lo que se ha planificado, cómo está viniendo la sandía en calidad y en cantidad, un trabajo importante sobre la manera de hacer la recolección para que la mercancía llegue en las mejores condiciones a su destino final y finalmente un control en la parte de la confección, bueno, pues todo ese sistema, todo ese programa es el que, insisto, nos ha podido, digamos, ha tenido como resultado el que, como ha dicho yo al principio, pues hoy la marca más reconocida en sandías en el mercado internacional sea UQ. Decir que todo este trabajo, y aquí están las cooperativas, por supuesto, vuelve a decirlo, pero yo creo que hay que decirlo, no lo ha hecho ANECOP solo, ni de viejos, esto es un trabajo conjunto entre ANECOP y las cooperativas, un trabajo codo a codo, de la manera que hacemos todas las cosas en ANECOP, siempre trabajando con las cooperativas, pues es ahí para lo que estamos, para darle al fin, conseguir al final hacer las cosas lo mejor posible para que al agricultor le llegue, lo que tiene que llegar, y bueno, pues todo este trabajo se ha hecho en colaboración con los, colaboraciones muy estrechas con los equipos de calidad de las cooperativas. En la misma línea, aparte del tema de calidad, propiamente dicha, es importante también reseñar el trabajo importante que se ha hecho en búsqueda, en todo lo que es innovación, buscando nuevas variedades, hoy como veis ahí en la transparencia, tenemos en marcha más de 60 ensayos en cultivo, tanto en invernadero como al aire libre que se hace en nuestros campos de experiencia que sabéis que tenemos en museo y en Almería, como, vuelvo de nuevo a la colaboración con las cooperativas, en las parcelas de las propias cooperativas socias, tanto en Almería, como en Murcia, como en Valencia. Decir que, bueno, seguimos buscando mejores variedades y siempre en estos momentos con tres ejes de trabajo, tres, digamos, puntos que vamos buscando. El primero, la primera prioridad clara para nosotros, por encima de todas, es el sabor. Joan ha dicho que, bueno, y lo ha explicado con cifras, como una parte, o si no la mayor, del éxito y del aumento del consumo de sandía en Europa, ha sido porque se ha sabido tocar la tecla de la calidad. Bueno, pues eso no nos podemos despistar y en eso seguimos trabajando y todos los ensayos varietales tienen como primera prioridad buscar el sabor. Aparte, pero eso no quita que se busquen otras cosas. La segunda cosa la que vamos buscando, nosotros estamos buscando siempre un tamaño más pequeño, más acorde con la demanda actual y, por supuesto, desde el punto de vista de producción, está claro que se buscan variedades productivas, pero sobre todo, y esto es importante para nosotros, teniendo en cuenta nuestra presencia en zonas muy distintas a lo largo de todo el año, pues se va buscando la adaptación de las variedades a las distintas zonas. Es decir, buscando cuál es la mejor variedad para invernadero, cuál es la mejor variedad para aire libre, en función de las distintas zonas, sus condiciones climatológicas y de suelos. Y tiene estas líneas en las que van estos más de 60 ensayos que tenemos en estos momentos en marcha. Una vez dicho eso, ya, ¿cómo planteamos la campaña que viene? Bueno, nosotros el año pasado fue nuestra campaña récord, como he dicho, pero no sé si decir que los clientes se han quedado con ganas, pero bueno, en parte sí, porque cuando nosotros hemos ido a planificar esta campaña y con ellos, por supuesto, porque siempre estamos orientados a ver los clientes y se planta en lo que nosotros creemos que podemos vender y vender bien, bueno, pues a partir de ahí, nosotros hemos hecho un objetivo y así se han planificado las campañas, de pasar de las 132.000 toneladas que hicimos el año pasado a 150.000 toneladas este año, de las cuales, bueno, 30.000 son la parte de polinizadores y 120.000 sería lo que sería nuestra sandía urgente. Pero bueno, ¿cómo queremos hacerlo? Simplemente pongo 170.000 sandías. Bueno, pues en primer lugar, digamos que hay dos elementos, uno es segmentando e intentando satisfacer o dar respuesta a las tendencias que hay en el consumo. En primer lugar, la primera tendencia que está claro, que va cogiendo una fuerza cada vez más importante, no solamente entre las dos generaciones, sino entre los grandes consumidores de sandía, que no son precisamente los más jóvenes, desgraciadamente, pero tanto en unos como en otros, el respeto del medio ambiente es hoy un factor mayor en el momento de la decisión de compra. Bueno, nosotros en esa línea seguimos creciendo y queriendo crecer en sandía bio. El año pasado hicimos 1.600 toneladas y este año toda la planificación se ha hecho con vistas a hacer un aumento del 50% de los volúmenes que hicieron el año pasado, que nos llevaría a esas 2.400 toneladas. En la misma línea y siguiendo con las tendencias actuales que hay en el consumo, bueno, pues hay una nueva cosa que en estos momentos tenemos encima de la mesa, que es una demanda sobre todo de la distribución francesa, intentando dar respuesta a una serie de consumidores que están buscando sobre todo productos sanos y seguridad alimentaria, que es lo que ellos han venido a llamar la tercera vía, que es el producto que sin ser bio, porque no tiene que cumplir los cuadernos de especificaciones que tienen una producción ecológica, pero sin ser un producto bio hay que garantizar que no tiene ningún residuo de pesticidas, lo que se llama la línea de residuo cero. Bueno, pues nosotros, decir que esto para nosotros está siendo una oportunidad, una oportunidad que estamos aprovechando muy bien y que hemos podido aprovechar muy bien, y vuelvo a insistir a lo de antes, gracias a que hay un trabajo hecho de fondo de nuestros equipos y nuestros sistemas de calidad que cuando nos ha venido la distribución, los grandes clientes franceses diciendo, es que nosotros seríais capaces de pasar ciertas hortalizas y un planteamiento que se ha hecho este año a mitad del mes de enero, mes de febrero, pues en este momento ya se está trabajando y se está sirviendo a la distribución francesa residuo cero. Y esto, insisto, es una oportunidad y para nosotros es un reto que cogemos con muchas ganas, porque hoy, lo digo de nuevo, nos está abriendo puertas, pero yo creo que esto en el futuro, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que esto va a ser una obligación, esto será, será o no será, en la misma línea que un momento se avanzó hacia la producción integrada, la producción bio va a tener su sitio, pero cada vez el resto de lo que se ponga en los lineales tiene que ser más seguro, entonces el residuo cero, no sé si al final será todo, pero si no será residuo cero estaremos muy cerca de ello, y esto para nosotros, insisto, además de ser una oportunidad, es un reto único, porque nos está, bueno, aprendiendo, enseñando a posicionarnos en esta respuesta que nos pide la distribución y el consumidor, es lo que cuenta al final. ¿En qué líneas más va para llegar a estas 150.000 toneladas? Bueno, pues nosotros, aunque hemos, insisto, para nosotros el producto más importante en nuestra gama de sandía es la, el de más peso, es la sandía rayada, bueno, pues hay los otros tipos de sandías que para nosotros son un complemento, pero también son, nos permiten dar respuesta a ciertos clientes y sobre los que también estamos trabajando, entonces la sandía negra sin pepitas no son 90.000, son 6.000 toneladas, pero bueno, y también hay un crecimiento que nos llevará este año a 7.500 toneladas, y luego está la sandía amarilla, la sandía amarilla son, de carne amarilla, son 2.000 toneladas, y ahí, bueno, más que nada es, bueno, lo que ahí vamos a avanzar sobre todo en la manera de, a nivel del calendario se ha planificado para poder ir desde el principio hasta el final, ya se está haciendo sandía amarilla, y hasta septiembre haciendo sandía amarilla, que otros años no era así. Aparte de eso, para nosotros hay un producto que es la sandía mini, para mí, yo como consumidor creo que desde lejos, y sin ninguna duda, la sandía mini que hemos estado, o que estamos ofreciendo desde hace aproximadamente 15 años, yo creo que es sin dudas la mejor sandía que hay a nivel gustativo en el mercado, y además es la sandía que, digamos, que prefiere el cliente europeo que busca una sandía de calidad y que quiere, y que está dispuesto a pagar un poco más. Entonces, nosotros en este momento, estas sandías se diferencian siempre por dos cosas, una, que era mini, y otra, porque era la mejor a nivel gustativo. ¿Qué pasa? Que, bueno, por la entrada de la, de la, de la, de la micro semillas, que es también, mínimo, un poco menos, pues, eh, eh, y lo difícil, lo difícil que es a veces comunicar en los lineales, pues ahí, eh, de alguna manera, eh, hay un elemento diferenciador que ha perdido un poco, un poco, un poco, un poco de peso respecto al otro. En todo caso, nosotros, eh, eso nos lleva más, o sea, eso no en todo caso, eso nos lleva más a, a trabajar el otro, que os he dicho antes, que es el de la calidad, y en estos momentos tenemos ya, bueno, pues en el disparadero, alguna, eh, variedad, el mini, que nos va a permitir seguir buscando lo que buscamos en esta sandía, que es la excelencia, porque, bueno, la sandía es prácticamente perfecta. Eh, y finalmente, bueno, eh, de nuevo, siguiendo las tendencias que estaba hoy hablando del público de consumo, en, eh, vamos a aumentar también nuestro trabajo de manera importante en lo que es cuarta gama, es decir, aquí es la respuesta que tenemos que dar a esta serie de clientes, de clientes que siguen buscar, que siguen pidiéndonos el producto, un producto natural, un producto sano, pero que están buscando un producto fácil, fácil de comer, fácil de transportar y fácil de meter a la nevera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros esto lo trabajamos a dos niveles, una parte en, en, en nuestra empresa que tenemos en Valencia, que es Dianus Fruit, ahí se hace sobre todo un trabajo de, es una empresa que, como sabéis, alguno de la Manocesa, hacemos una serie de productos, untables, sopas, cremas, una distinta gama de productos, todos, todos, eh, repito, naturales y listos para comer, pero que en el tema de la sandía, pues es porciones de sandía, son triangulitos de sandía, también, eh, cestitas de, marquetas de, de, de sandía cortada y, eh, alguna línea cortada, alguna sandía cortada en, en cuartos, pero sobre todo, y volviendo a lo de cuartos, es en, en nuestra, en nuestra empresa, en Perpiñán, en, en de cortar y preparar sandía, melón, eh, papaya y calabaza en, en, en cuartos o en mitades, pero bueno, eh, en estos momentos hemos hecho unas inversiones importantes porque la tendencia en, en Francia va de manera galopante hacia este tipo de unidades de consumo, a diferencia de España, que se porta hasta el momento, sobre todo en las, en las tiendas, en Francia y, no, yo no digo que porque aquí no se haga, pero por un, por un respeto más estricto de las normas sanitarias en el momento de hacerlo, es un trabajo que los clientes nos pasan a nosotros y que nos está haciendo, bueno, pues, crecer de manera importante este producto que este año va a suponer ya también más de 2.000 toneladas. Y bueno, básicamente esto es todo el trabajo que vamos a hacer, eh, para llegar a esas 150.000 toneladas, es en esta línea en lo que lo hemos trabajado, por supuesto, eh, eh, completando además nuestro programa a nivel de calendario. Los veranos cada vez, eh, están más escorados y esto parece que empieza a ser una cosa que se está confirmando, más escorados hacia detrás, los meses de septiembre son más calurosos y eso, pues, nos ha llevado a nosotros a, a, a pasar una parte o a buscar una parte de la, de nuestra programación hacia la parte final de agosto, principios de, de septiembre o más de principios de septiembre, o entrando ya bien entrados en septiembre, eso es más hacia la zona de La Mancha, donde antes estamos menos presentes, porque está claro que ahí, eh, la campaña se estira hacia detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues, así hemos planificado la campaña y con todo esto, bueno, pues, esperamos que, que, eh, al final consigamos lo que siempre buscamos en Anepo, que es rentabilizar la, la producción de, de nuestros, de nuestros socios. Y a ello estamos ya, la campaña, como sabéis, está lanzada, de momento se está rentabilizando bien, ¿eh? Porque, sabéis, pero los resultados, de momento, lo que se está pagando en el mercado son precios que están claramente superiores a los que se estaban pagando el año pasado a las mismas fechas, entonces lo que le falta es que dure. Y bueno, de ahí nos lo voy a poner. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, gracias Miguel, para cumplir todo esto, el marketing es imprescindible, y entonces va a intervenir ahora Piedagos Collar, responsable de marketing, que nos hará un resumen de las acciones de promoción de la Sandía Buquet que tenemos preparadas para este año. Piedagos Collar. Mi objetivo es hacer un pequeño repaso a todas las acciones, diferentes acciones que vamos a realizar en algunos países. Para que tengáis una imagen general de lo que va a ser la campaña promocional de Buquet, contamos con un presupuesto de 920.000 euros y las acciones principalmente van a incidir en España, Francia, República Checa, Bielorrusia y Polonia. La duración de la campaña será desde mayo hasta julio, y el objetivo es potenciar el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. Esta sería una foto de las diferentes acciones que vamos a realizar en España. Lo he puesto de forma muy simplificada para tener, digamos, un conjunto, una visión de conjunto de las diferentes áreas que vamos a realizar y ahora, más adelante, profundizaré un poco en ellas. Vamos a repetir una campaña de fidelización de la marca Buquet, que iniciamos ya el año pasado con gran éxito. Complementaremos esta campaña de fidelización con una campaña de redes sociales, una campaña de publicidad aérea, una campaña a radio a nivel nacional y publicidad de prensa del sector. En cuanto a Francia, los ejes principales serían campaña de fidelización, la misma que estamos realizando en España, campaña de redes sociales y una campaña de televisión. En República Checa, ya desde hace bastantes años, ellos han iniciado una estrategia de trabajar degustaciones y acciones directas de contacto con el consumidor, especialmente en eventos culturales, en eventos deportivos, sobre todo aquellos eventos que están dirigidos a familias con niños y jóvenes con hábitos saludables. Para NECO es muy importante trabajar el segmento de familias con niños. Pensamos que los niños son el futuro y el futuro hay que acostumbrarlo a consumir frutas y verduras desde muy pequeños. A veces los padres nos olvidamos de incidir en el consumo. Entonces, muchas de nuestras actividades están dirigidas hacia este segmento de población. En cuanto a Bielorrusia, estamos trabajando con unos supermercados bielorrusos llamados Vitalur, muy importantes, tienen una fuerte expansión en estos momentos y con ellos vamos a realizar una campaña de mini sandía. Vamos a realizar la mini bucket week y vamos a estar a tener presencia en los 500.000 folletos de la cadena. En Polonia realizaremos acciones promocionales en varios puntos del mercado de Varsovia, finales de mayo y principios de junio. Es inminente ya la celebración de estos eventos y colaboraremos con materiales de apoyo en punto de venta en algunas cadenas de distribución. Así como colaboraremos también en algunos eventos deportivos de los que se van a realizar en Polonia. Y ahora quisiera hacer un pequeño repasito de lo que consistió la campaña de fidelización que realizamos el año pasado. Porque la verdad es que los resultados nos sorprendieron incluso a nosotros. En el marco del 25 aniversario de las sandías, tuvimos el objetivo de estar presentes en más lineales de las principales cadenas de la gran distribución. Y aprovechar esta presencia para agradecer a los consumidores el apoyo constante que habían tenido durante estos 25 años. Entonces para ello lo que les hicimos fue ofrecerles un regalo seguro. Un regalo seguro del que vosotros también tuvisteis oportunidad de disfrutar porque os enviamos unas sandías etiquetadas con unos códigos promocionales para que pudierais acceder a esta campaña de regalo seguro. Entonces, bueno, pues el consumidor, además de disfrutar de una magnífica sandía con un sabor excepcional, pues podían obtener un regalo experiencial sin sorteos. Simplemente por el hecho de consumir una sandía, podían optar a elegir un regalo. Este regalo seguro, bueno, vosotros lo visteis, entrasteis y tuvisteis la oportunidad de acceder con los códigos que os enviamos, pues accedíais a una plataforma, introducíais el código y sin sorteos, pues podíais elegir una serie de actividades que estaban basadas en deporte y aventura, belleza y salud, ocio de hogar, podían ser de gastronomía o también actividades para niños. Entonces, lo interesante de estas actividades era que la percepción para el consumidor, pues tenía un valor, pues superior a unos 30 euros, por ejemplo. En deporte, pues se podía alquilar o reservar una sala de pádel. O podías aventura, pues unirte a excursiones que se estuvieran haciendo a una montaña, a un lugar específico, etcétera. Belleza y salud, pues podría ser una sesión de maquillaje, una sesión de pedagogía y todo esto completamente gratis. De acuerdo, simplemente por comprar una sandía, introducir el código y podías obtener este tipo de experiencias. Se elaboraron, como decía, unas etiquetas específicas y también un apoyo personalizado en las diferentes cadenas de distribución para explicar la mecánica de la promoción. Y aquí vienen los resultados y comento que nos han impresionado a todos porque, bueno, todos sabemos lo que son estas campañas que suelen tener unos resultados bastante bajos. Pero en España se imprimieron 400.000 códigos y el alto de usuarios únicos en la plataforma fue de 173.070 personas. Estamos hablando de un 43% de los códigos generados. Es cierto que también el número de códigos canjeados por bonos al final baja mucho. Pero baja mucho porque cuando la gente entra y se informa y ve de qué va la promoción, dice, bueno, voy a esperar a que tenga un poco de tiempo libre o a ver cuándo voy a disponer de tiempo libre para poder canjear el bono. ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando ha bajado el número. Pero realmente lo interesante es la participación de todas estas personas, la curiosidad que han suscitado entre los diferentes consumidores, que ha hecho que en España 173.000 consumidores se dieran de alta en esta plataforma. En Francia, fijaros que se imprimieron 900.000 códigos, algo más del doble. Y esto generó un alta de usuarios únicos de 222.000 personas. Esto fue aproximadamente el 25% de los códigos generados. Y el número final ya de personas que realizaron la experiencia, que lo canjearon por bono y realizaron la experiencia, pues ascendió a unas 16.000 personas. Total, que el resultado final de esta experiencia fue que un 30% de los códigos generados fueron introducidos en la plataforma. Con lo cual pensamos que a la gente le gustó mucho esta promoción y por ello hemos decidido este año repetirla. Pero no solo repetirla, sino que la vamos a incrementar. Donde el año pasado hicimos 1.300.000 códigos, este año vamos a utilizar 2.500.000. Y la promoción será desde el 15 de junio al 15 de julio y se realizarán en dos países, en España y en Francia, con dos plataformas diferenciadas. Además, este año como novedad es muy interesante porque una de las experiencias que se va a poder canjear es Noches de Hotel. Entonces os recomiendo que entréis, lo veáis y lo disfrutéis porque para eso está. Todas estas campañas, esta campaña de fidelización la vamos a complementar con una importante campaña en redes sociales en Francia y España porque las redes sociales es de verdad el canal de comunicación con el consumidor final. Es el medio que tenemos para que ellos nos cuenten cosas, nos pregunten cosas y nosotros a ellos también. De todas las redes sociales que el grupo ANECOP en este momento tiene en marcha, tenemos unos 84.000 seguidores en redes sociales que ya empieza a ser un número interesante. Y luego, como novedad, aparte de que vamos a retomar en España la campaña de redes sociales, vamos a iniciar acciones en Instagram porque nos queremos dirigir a un público un poquito más joven para también fomentar el consumo entre ellos. Y lo que comentaba, en España hemos vuelto a la red. Hace unos años empezamos con la campaña del método Buquet y toda la campaña de Cultivamos Futuro y la verdad es que decidimos dirigir nuestros esfuerzos a Francia donde la marca Buquet ha estado muy implantada en la gran distribución. Y lo cierto es que, bueno, pues ahora con todo el tema de Buquet, de Easy, de esta campaña, de otros proyectos que tenemos en marcha, que os contaremos más adelante porque no vamos a destripar en este momento. Bueno, pues lo cierto es que hemos pensado que ha llegado el momento de volver a la red, que vamos a estar en línea porque vosotros seguís la comunicación que normalmente se hace desde ANECOP que tiene, digamos, un cariz mucho más profesional, que son informaciones más profesionales que ANECOP os emite y que comenta con vosotros para que sepáis qué cosas estamos haciendo. Pero esto está sobre todo dirigido al consumidor, dirigido y que ellos nos dirijan a nosotros también sus preguntas y lo que necesiten saber. Por otra parte, para complementar esta campaña, vamos a realizar una campaña de publicidad aérea que se desarrollará desde la manga del Mar Menor en Murcia hasta Vilaroz Castellón, es decir, toda la comunidad valenciana y la región de Murcia. Esta campaña durará 21 días y la pancarta volará en horarios de mañana durante 4 horas. Entonces, como novedad, también vamos a implantar el tema de la pancarta doble, es decir, muchas veces cuando vemos la publicidad por las playas, cuando va hacia un lado la ves bien, pero cuando hacia el otro la vemos al revés, intentamos adivinar a ver qué es lo que pone. Bueno, pues ahora existe la posibilidad de una pancarta doble que hace una V y entonces vayas, estés en el lado que estés, pues puedes seguir perfectamente la publicidad. Por otro lado, como novedad, porque no la habíamos hecho nunca, vamos a hacer una campaña de radio a nivel nacional. En España, durante dos semanas, en cadena 100, en horario premium, en el Rating Time, entre las 6 y las 10 de la mañana, que apareceremos en el programa de Buenos Días de Javi Nieves y Malamate. Tendremos una media de unas tres cuñas diarias de 20 segundos y reforzadas en la comunidad valenciana y Murcia con seis cuñas más territoriales. En este periodo de espacio, pues estamos hablando de nueve cuñas diarias en zonas donde hay mucha gente de veraneo, donde se desplaza mucha gente y es donde más intensidad de personas y audiencia hay en estos momentos. Este sería un poco el calendario de las cuñas que vamos a realizar. Y por otra parte, vamos a hacer también un refuerzo en Almería, en la cadena SED, con cuatro cuñas diarias de 20 segundos, de lunes a viernes, durante 30 días. La campaña empezaría el 21 de mayo hasta el 30 de junio y estaríamos ubicados en las desconexiones de informativos que ellos realizan cuatro veces durante la mañana. Por otra parte, haremos una campaña de televisión en Francia. Sería la tercera vez que hacemos esta campaña de televisión en medios de televisión por cable. Ciertamente nos está funcionando muy bien la televisión por cable, los canales por cable tipo XN, la Fox, todo esto. Ciertamente cada vez tienen mucha mayor audiencia. Nos ha sorprendido durante los años anteriores la cantidad de personas que nos han visto y nos lo han dicho, con lo cual vamos a insistir un año más. La campaña prevista está basada en dos ejes. Por un lado, una campaña de patrocinio que empezaría el 4 de junio hasta el 22 de junio. Y una campaña clásica por un spot de 10 segundos que sería desde el 25 de junio hasta el 8 de julio. Os voy a poner el spot. Bueno, si queréis lo pongo otra vez, pero porque claro que 10 segundos no se ha dado tiempo que me ponía una última vez. Esa, voy a darla. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo lo haces? La star, c'est bouquet, gourmande, juteuse y naturalmente sans pepain. Bouquet, la pastèque qu'il ya no le connaît. Y bueno, no me olvido de vosotros. Aunque veáis algunas revistas que hay aquí y otras que no estáis y estáis, es verdad que tengo que actualizar esta foto y poner nuevos medios y nuevas cosas porque siempre con las prisas vas cogiendo la imagen que tienes de un año para otro, la va pegando y esto ya no puede ser. No nos olvidamos de vosotros. Sabéis que os consideramos que, bueno, sois parte fundamental de nuestra comunicación, nuestra forma de llegar al sector, al público más especializado y, bueno, pues como sabéis, tenemos una importante campaña de publicidad con todos vosotros. Muchas gracias y ahí estamos, pues, esforzándonos para continuar.